Voy a inventarme un mundo para ti nomás Porque estés muy pequeño y nunca encontrarás Quien cura un corazón tan grande si es tan malherido No pasarán los años ni la gravedad Y hasta los mentirosos dirán la verdad Tendremos una casa en Marte en tiempo compartido Tú eres la princesa que si un sapo besa un príncipe se encontrará Yo seré el soldado que siempre a tu lado su vida te entregará Se fueron los villanos que ya por veteranos se tuvieron que jubilar Después llegó un gitano y leyéndote la mano me dijo que ibas a volar Te amaré Me amarás Si no hay un final perfecto para regalártelo Lo voy a escribir solo para ti Tendré que inventármelo Te compré un dinosaurio que se llama Juan Él tiene mil poderes como un Superman Para ir de vacaciones tiene que volar Porque es un poco grande y no cabe en la van Si todo nuestro amor lo escribo en un papel Y todos nuestros cuentos quedan sobre el mar Cuando estés navegando los podrás leer Para que un nuevo mundo puedas inventar Te amaré Me amarás Si no hay un final perfecto para regalártelo Lo voy a escribir solo para ti Lo voy a escribir solo para ti Lo voy a escribir solo para ti Tendré que inventármelo Aunque aún no te conozco Aunque aún no te conozco, te conozco bien Hay algo de mis ojos que siempre tendrás Y cada noche un cuento nuevo inventaré Porque toda la vida serás mi Elena